¿Qué pasa chavales? Bueno, hoy estamos en la Jarosa y hemos venido a hacer unos remontes con la bicicleta de enduro un pequeño test con rueda de 29 y 27 y medio porque es posible que el año que viene corra con bicicleta mullet y hoy hemos venido a testear cómo va la rueda de 27 y medio y para ello, pues como os digo, vamos a hacer unos remontes por aquí y a ver qué tal va No hemos cambiado ninguna configuración de la bici ninguna de las geometrías que se pueden cambiar lo único que hemos hecho ha sido poner rueda trasera de 27 y medio con la misma cubierta, con el mismo modelo de cubierta que la rueda de 29 y ya está, solo hemos hecho eso ahora vamos a hacer la primera bajada para ver cómo se comporta la bicicleta y ahora os cuento un poco cómo me he sentido así que vamos para allá bueno, ya he hecho la primera bajada y no he notado grandes diferencias he notado muy poco, nada en verdad así que ahora hago la siguiente bajada y a ver si noto algo más es una bajada más revirada y más empinada así que espero notar algo más qué tal sube bueno, se nota un poco más vas más bajo y se nota, pero bueno sube un pelín peor, es verdad pero bueno las bajadas después de dos bajaditas más se nota mucho el paso por curva paso por curva haciendo menos gesto gira más y ya si haces el gesto completo la bici entra súper fácil en las curvas muy cerradas o con pequeños apoyos o con incluso pelantes entonces en ese aspecto sí que se nota bastante y es bastante cómoda muy cómoda lo único que bueno este tramo de subida sí parece que es un poco más la posición es menos menos para realizar fuerza no sé si me he explicado piedra y bueno chavales unos días después de los días que acabo de ver he seguido probando la bicicleta en la que solo cambiamos la rueda a 27 y medio para hacer la bicicleta mule y he seguido probándola aún para días más los siguientes días empecé a notar un poco más que la bici es mucho más manejable de hecho cuando tienes que tirar empalmadas tira empalmadas muy fáciles que nunca había conseguido hacer y en ese ámbito también se nota que es muy manejable y bueno ya lo que todos sabéis que las curvas son una bicicleta mucho más ágil que entra mucho mejor eso la verdad que me gusta mucho lo que no me gustó tanto fue que en las subidas que hay muchas piedras por ejemplo en un tramo entre medio de una bajada que tiene que quedar subiendo si hay piedras en el suelo al no cambiar los flipchips que lleva la bicicleta me iba dando con las piedras con los pedales entonces bueno eso había que cambiar los flipchips que lleva la bicicleta y bueno era un peso así un poco parecido y lo que dije también en el vídeo que sube aparentemente un poco peor había que seguir probándola un poco más pero se nota que sube regulación así que nada espero que os haya gustado el vídeo si tenéis alguna duda no dudéis en preguntarlo y bueno yo he seguido probando esta configuración un poquito más y también cambiaré los flipchips que los flipchips son los torniquitos que puedes cambiar la geometría de la bicicleta para adaptarlo a que sea mi vídeo entonces nada bueno lo que os decía espero que hayáis disfrutado del vídeo y pues nada un saludo y un saludo y un saludo un saludo